Bueno, se acaba de confirmar el cartel completo del Noxfest para Chile. ¡Qué pedazo de cartel marico! Ya el cartel estaba bueno de por sí, pero ahorita lo que hicieron ahorita fue de Comunay. Y es básicamente por Pantera. Y bueno, ya saldrán los tontos de siempre a decir ¡Eso no es Pantera! A ver, está tomando por culo, huevo. Increíble. O sea, tiene a Pantera y si mal no me equivoco, al menos hasta ahorita, esa va a ser la primera presentación de Pantera ahora que denunciaron que se van a reunir. Así que está Pantera. Y de paso, pusieron a Judas Priest. Que en un solo día vas a ver a Slickknoth, Pantera, Sepultura, Judas Priest y Trevion. O sea, que en un solo día, en un festival, aquí en Latinoamérica, podáis ver a esas bandas. Verga. Me parece rechísimo. De verdad que se lucieron con el festival. No sé si va a ser así para Argentina porque apenas lo acaban de confirmar. Creo que fue ayer que confirmaron el show en Argentina. Sé que lo confirmaron con Judas Priest, así que me imaginé que podían traerlos para acá también. Lo que sí no vi fue a Pantera en Argentina. Pero asumo yo que sí, pues que sí van a tocar ahí, ¿no? Porque si vienen a Chile, pues me imagino que lo van a llevar para Argentina también. Así que tremenda noticia. Me gustó mucho. Bastante emocionante saber que voy a tener la oportunidad de ver a Pantera o lo que queda de ella antes de morir. Yo honestamente pensaba que me iba a morir sin ver a Pantera, que es una de mis bandas favoritas. Lamentable que no se pueda ver con Vinny y con Dainback, pero bueno, algo es algo, ¿no? Así que nada, los que tienen su entrada para el 11 de diciembre en el Estadio Monumental, pues nos vemos allá.